La conciencia es agonía, se refuerza en babilón Vivimos atrapados por lo material Vivimos atrapados por lo material Ya no aguanto más, todo es un fucking money Luz de miseria en babilón 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 Venidos los borrachos por su libertad Venidos los borrachos por su libertad Luz de miseria en babilón 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 Luz de miseria en babilón